Con música de mariachi y el pie del balcón de la oficina de transición, un grupo de niños llevó serenata al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para resaltar la importancia de los derechos de la infancia. Antes de cantar la primera canción, la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, señaló que esta serenata es para recordarle que niñas y niños son parte de este país. La serenata es un recordatorio en estas fiestas patrias para que recuerde a niños y niñas. El llamado gallo inició a las 10 de la mañana con la canción Recuérdame, canción emblema de la película de Pixar, Coco. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.